Hay que ver si esto funciona o va a ser un fracaso Me pongo nerviosa, agarro demasiada fuerza, soy Hulk Para que volviera Ese es mi hombre, así es como debe ser Hola, yo soy Catherine Brett y bienvenidos a un nuevo vlog Quiero mostrarles un arte-ata que hice Miren, a mí una amiga me regaló dos tintas así Y me encanta porque viene con este cosito para agarrarlo a la cartera Entonces lo tienes acceso súper rápido El problema es que las tintas eran muy fosforescentes Ambas, incluso esta es más fuerte aún Que todavía no la he cambiado Pero entonces lo desarmé y me di cuenta Uy, se botó Me di cuenta de que era un botecito así Y el estuche, entonces se me prendió el poco Como pude, logré desarmarla, sacarle la vaina, botarle el producto y tal Y agarré mi Bene Tint junto a la colita de Cleo Que es lo único que tenía con la misma textura Porque yo por un momento pensé ponerle gloss Pero no tengo nada para pasar gloss Yo en base a otro y que funcionó bien Entonces la tinta que es así como líquida La eché toda acá Y miren, quedó perfecto La única cosa es que vi que se estaba botando ahorita Así que ojalá no se siga botando Saben que esto lo hice anoche Y en ese momento salió una gotota de tinta Y cayó en el piso Luego salieron como tres y tal Y por un momento dije Coño, por eso es que ya yo no ando inventando cosas Y también reflexioné sobre eso Porque cuando yo era chiquita Yo tenía ideas así Y decía Uy, voy a probar a ver si funciona y tal Pero a medida que crecí Dije Ya no voy a hacer esas cosas Porque invierto mi tiempo de mejor manera Y que la diga que las cosas se hagan mal Y perdí el tiempo porque no sirvió O si sale bien capaz ensució algo Que fue lo que me pasó Pero dije ¿Qué hubiese pensado de chiquita? Uy, lo limpio Y ya Entonces creo que voy a empezar A hacerle más caso A mis ideas creativas Y cosas que quiera intentar Sin importar si vayan a funcionar o no Creo que ya he empezado a hacerlo Creo que si vieron mi último vlog Verán que andaba bastante modo Art attack Por eso mismo Porque tenía las ideas que siempre tengo Pero que normalmente digo No, mejor no intentarlo así Mejor voy y compro alguna vez O mejor no sé qué Marica, hazlo Hay que ver si esto funciona O va a ser un fracaso Porque no sé si se va a seguir votando Ojalá no Porque carísimo que es el Benetín Igual casi nunca lo uso La verdad Siempre uso más otra cosa Me lo voy a poner ahorita Y funciona perfecto Gracias A mí misma por si acaso Y a ustedes Por estar viendo este video A ver Dime que no te votas porfis 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 Porque esto sí mancha bastante Creo que no Ok Vamos a ponerla en el estuche Que miren esa hermosidad Está demasiado épico Ya sé que me van a preguntar No sé dónde lo compraron Porque me lo regalaron En mi cumpleaños Ahí está perfecto Y ahora sí tiene una tinta Que voy a usar Entonces lo voy a poner En mi carterita Ahorita no les he dicho Voy a regresar a tenis Marica por fin Fui a una clase La semana pasada A ver qué tal Cómo me sentía Me encantó como siempre Entonces decidí que Por ahora me voy a meter Una vez a la semana Entonces hoy es mi segunda clase Oении 아닙 grid 3 2 3 4 15 Me parece una vaina impresionante Y debería ser estudiado Como cada vez que yo me grabo a mí cocinando Me sale mal el pinche huevo Yo les prometo que yo sé partir un huevo Pero yo no sé qué sucede Me pongo nerviosa, agarro demasiada fuerza Soy Hulk De paso, hoy también dije Ay, vamos a variar las cosas Vamos a intentar hacer la receta al revés Voy a poner los líquidos primero Y los sólidos después Error reina Hay que seguir haciéndolo Todos los polvitos primero Mezclarlo Y luego el líquido Ahí queda mejor He llegado a mi clase de tenis Justamente hoy que voy a entrenar El sol está ardiente, caliente, potente Menos mal que traje mangas Pero sí me voy a bañar en bloqueador solar Nos encontramos en la cancha A pesar de que probablemente me va a quemar mucho Lo bonito es que el paisaje está precioso Qué impresionante Parece que estoy como en un fondo verde El cielo está como muy azul Aquí está el profesor de tenis Happy birthday, happy birthday Y acá tenemos a la compañerita de tenis Que me jodió 30 veces para que volviera Y está haciendo como Zafiro Porque le acabo de enseñar cómo hace Zafiro Que hace como pato Ahora vinimos a un centro comercial Bueno, una plaza comercial Se llama Plaza Batán Ahora me dice yo, no sé con quién habla Esto me recuerda demasiado a los viejos tiempos Porque, ah, yo tenía puesta gorra Se me ve la frente gigante Bueno, la frente es tan grande como mi belleza Me recuerda a los viejos tiempos Porque antes Hannah y yo salíamos De la clase de tenis Y nos íbamos a hacer distintas actividades Durante el día Solo que ahora ya no me ama No, porque es diferente De mi casa, de mi cuarto Claro, es distinto como que Ajá, ajá Ya estoy, ya estoy Ya estoy, ya estoy Entonces, actividad primera del día Hay mucho ruido Estamos primero en el súper Vamos a comprar para hacer un sanduichito Que a Hannah y a mí nos encanta Es la primera vez que vamos a intentar prepararlo Se llama Croque Monsieur Y vamos a utilizar este pancito Porque ya lo hemos probado y está muy rico ¿Quieres cogerlo tú? Yo lo puedo agarrar No, 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 pensé que era con las manos Este, este, creo que este es muy grande Quiero decir, te cuesta porque lo estás haciendo con la zurda Pero tú eres zurdo Última vez en tu vida que me ves feo Estaba viviendo a alguien en la clase de tenis Y le digo, pero chuta, no vi que estabas haciendo así Y me dice, a lo mejor es porque eres zurdo ¿Y cómo te sentiste al respecto? Me ríe Ahora venden galletas Y se ven ricas Oye, solo quería matarlas al vlog Miren esto Esto sí se ve buenísimo Uy, qué rico Miren eso ¿Será que llevamos esto en vez de las galletas? ¿Quieres las galletas? Ok Mucho dulce si llevaras esto también Compradas las cositas en el súper Ahora estoy en Megakiwi Como por séptima vez en el último mes Porque yo había visto que aquí tenían cosas a prueba de niños Voy a ver si consigo para poner las gavetas A prueba de Cleo A esto me refiero Ojalá si tengan lo que estoy buscando Tienen seguro para los enchufes Gavetas, gavetas, por favor Ah, no Esto es para alinadoros Bueno, creo que no tienen Y aparte las cositas que veo Por ejemplo, esto para gabinetes Todos con tornillos Y yo no quiero abrir huecos Pensaba que era algo pegado Ay, Dios mío Todavía no tengo solución O sea, este que es para alinadoro Me podría servir Y pego uno en la pared Y otro en la gaveta Pero cuesta casi 6 dólares Y necesito unos 4 Así que no voy a gastar tanta plata en eso Continuará este proceso Nos encontramos en la cocina Ahora sí vamos a preparar esto Nunca lo hemos hecho antes Lo hemos comido en restaurantes Pero es momento de aprender Qué rico, este pan Es demasiado bueno Lo venden en el Super Maxi Estoy salivando Tengo hambre ¿En qué dirección se ve que lo pico? ¿Así? No, no, no Puedes ir sacando los ingredientes Necesitamos un huevo Leche Queso parmesano Eso por ahora de la nevera A ver, vamos a armar los pancitos Acabo de terminar de preparar La salsa Y la verdad es que se ve bastante buena Esto es una mezcla de leche Harina Una yema de huevo Una cucharada de queso parmesano Que realmente la receta original Es con queso gruyere Pero costaba 10 dólares Entonces preferimos comprar Un poquitito de queso parmesano Que cuesta 3 dólares Y está súper rico O sea, también tiene bastante sabor Que es lo importante Demasiado, está riquísimo O sea, le he comido algo así Tiene varias cosas la salsita Si todo sale bien Otro día les hago tutorial ¿Está bien? ¿Tienes otro, verdad? ¿Te tienen sabor? No, no saben a nada Estos siempre tienen más sabor Pero por eso uno no los compra Porque sale mucho más caro Que comprar la funda Si compraban los de funda Porque creen que esos saben bien Pues están mal Yo pensaba que los compraban Para ahorrar plata A ver, dice que el primer paso Es ponerle a cada pan Que ya de hecho está ligeramente tostado La salsa Se ve buena Ando chef No sé si quieres agarrar otra cucharita Y hacer en paralelo Cada uno va preparando esos sándwiches ¿Puedo hacer el mío? No, el tuyo es el otro Es más grande A menos que me quieras dar El que es más grande No me quejo Ah, no, sí, sí, es el tuyo Agárrate Bueno, tenemos Le puse bastante, bro Es que está muy rica Añadir el jamón en lonchas Nosotros vamos a estar utilizando Jamón de pavo Que es el jamón más rico que existe Y este es ahumado Es ahumado Dice mi madre Detrás de cámaras Me dice producción ¡Qué rica! Me encanta el jamón de pavo Yummy, yummy, yummy Usualmente cuando la comemos en restaurantes Le ponen como cinco lonjas de jamón Que me parece tan exagerado No me gusta O sea, acabo de decir que amo el jamón Pero cuando le ponen demasiado de una cosa No me gusta Estamos dos rebanadas Creo que está bien Y dejamos una para quien sea suertudo Mentira, se me la como ahorita Como un rollito de queso Ahora vamos a agarrar queso Que ahorita vamos a utilizar Normal Queso de sándwiches Obviamente podríamos meterle aquí Un queso fancy Una lonja de algo Pero tampoco Tampoco queja Calmémonos Esto fue como Tenemos ganas de un sándwichito chévere Entonces esto estamos haciendo Tampoco que no me gusta el queso Puedes pedirlo Lamentable Esta receta que yo estoy viendo Dice untar con mostaza Y también poner láminas de pepinillo Pero eso yo no voy a hacer Ah, y se cubre con más gruyere Pepinillo ¿Pepinillo es pico? Pico Perdón O sea Pero lo conoces como pico Es porque pienso en pepinillo Pienso en el verde largote Eso es un pepinillo Sí, pero es que eso es malo Pero cuando lo ponen en la hamburguesa es rico Es lo mismo pero cortado Y en cortudo Ajá, eso Ajá Es porque es diferente Bueno, como no tenemos gruyere Lo estamos suplantando por el parmesano Lo que hice es que le puse El jamón y el queso Y le voy a poner encima Parmesano Esto es una bomba de queso Bombastic Sairai Bro, se ve demasiado rico Ojalá quede bueno Ojalá no se nos queme Te imaginas todo este esfuerzo Y que luego se nos queme el hornito Porque hay que gratinarlo Ay, yo pongo el otro vez Yes No le voy a poner mostaza Ya me aburre ¿Tú le vas a poner mostaza? Yo creo que así está bien Ay, no falta nada más O sea, miren esta belleza Aquí está el de Jana Y ahora hay que cerrarlo Uy, mi pan estaba muy chiquito El de arriba Sí, ajá Lamentable Y ahora hay que ponerle Salsita en la parte de arriba Nyami, nyami, nyami Que eso es lo que se ve bonito Cuando te sirven este sándwich Pues se ve doradito Y gratinado por arriba Yo siento que esto es una salsa bechamel Algo me dice que Por primera vez prepara una salsa bechamel Listo Y el último toque Es ponerle más quesito por arriba Y ahí ya se gratina ¿Más queso por arriba? Así como escuchaste Y así es como quedaron Los dos sándwichitos Se van oficialmente a gratinar Me encanta mi hornito Acaba de sonar el hornito Vamos a ver cómo quedaron los pancitos ¡Tarán! Qué rico Se ven súper buenos Nyami, nyami, nyam, nyam Uy, mira el aceite Uy, Dios mío Ok, no me voy a concentrar en eso Miren ahí Está cortadito, se ve rico El momento de la verdad Voy a montar una sánduchería Panes a la bread Está súper bueno Porque no veo más reacción de tu parte ¿Qué rico? Quiero que estés saltando y gritando Dios mío Qué sándwiches tan increíbles Todo lo que soñaba Lo siento, es que no dormía Ahorita donde me ves Estoy durmiendo, me comiendo Ay, ya tienes sueño El pan proveche Ay, tengo mucho que decirles Mis amigas y amigas de internet Ese sándwich buenísimo Como pudieron ver De verdad que quedó muy rico Después de eso me di una ducha Pero profunda No tienen idea Agarré uno de esos guantes Para ducha Exfoliante Me exfolié todo el cuerpo Ahorita estoy es suave Porque siempre después de jugar tenis Imagino que especialmente Porque juego en tenis de arcilla Me siento tan sucia Tengo todo el cuerpo lleno de sudor De arcilla, de tierra Entonces es como que Ay, creo que va a ser una tradición Todos esos días que vaya a tenis Hacer una ducha así profunda Porque igual siempre recomiendan Exfoliarte el cuerpo Como una vez a la semana Entonces, está bien Por otro lado Ahorita vine Porque me dijeron que me podían atender Para sacarme la uña Que me quedaba De hecho, debería haberme sacado Todas las uñas con ellos Porque miren No les quiero mostrar de cerca Pero quedó tan linda La uña A comparación Como tengo las otras destruidas Porque me levanté la uña yo Y también me hice pedicure De una vez Tengo mis piecitos fresquitos Arreglados, bonitos Me puse el mismo color Que es un rosadito Que me encantó Y saben que justamente Este lugar al que yo voy Se llama Bliss Queda acá en Plaza Milán Las dueñas de este local Son dos chicas Que son hermanas Y justo hoy No estaba ninguna de ellas dos Y cuando voy a salir Estaba, era un señor Sentado en el counter Y resulta Que es el esposo De una de ellas Y la verdad es que Esas chicas a mí me caen Muy bien Me parecen increíbles Como mujeres Personas, todo Y ahora que conozco Al esposo de una de ellas Lo vi tan amable Y tan buena persona Que dije Me encanta cuando Conozco parejas Así que Sé que una de las dos Personas es increíble Y luego conozco a la pareja Y también es increíble Porque a veces Me ha pasado que conozco Una persona que me parece Tan pura Y tan llena de buenas cosas Y luego conozco a la pareja Y me da tanta mala energía Que es como Te mereces algo mejor Y eso también me hizo Reflexionar sobre otro tema Que yo no sé Qué opinen ustedes Porque a mí no me gusta Cuando yo veo En redes sociales Por ejemplo en TikTok Un video que es como que Una chica diciendo Ay alguien conoció A mi novio Y me dijo que era Súper odioso O que la vio feo Y ella así de Ese es mi hombre Así es como debe ser Y yo siempre pienso Como no O sea yo detestaría Que alguna conocida mía Me diga Ay el otro día Vi a tu novio Y me vio súper feo O no conversó conmigo O fue chocante O lo que sea Me daría vergüenza Que ese sea mi novio Creo que hay dos formas De ser Puede ser amable O puede ser amable coqueto Entonces A mí me gustaría Que mi pareja Mi novio Mi esposo Sea amable Obviamente no quiero que coquetee Con otras personas Pero que sí sea una buena persona Que la gente me pueda decir Ay el otro día vi a tu novio Qué buena persona es Algo así Porque yo siento que Al fin y al cabo Tu pareja termina siendo Como una extensión de ti Y representa quién eres Porque si estás con una persona Que es horrible Y que es mala persona Que dice eso de ti Que esa sea la persona A la que tú ames Entonces este señor A pesar de que había muchas cosas Que no sabía Porque me decía Hoy solo estoy acá De suplente Y se reía y tal Dije wow Qué amable es Y qué lindo me hace pensar De la chica que ya yo conozco Entonces qué opinan ustedes De eso No les parece También lo digo Porque puede que hayan Chicas muy pequeñas Que vean esas cosas En TikTok Y que también estén viendo Este video Que estén en su plena adolescencia Y piensen que eso está bien Que así es como tienes Que pensar de tu novio Que tiene que tratar mal A otras mujeres O cosas por el estilo Porque si no te lo van a robar O lo que sea Y es como maricada Lo que es para ti Es para ti Tú no tienes que andar cuidando a hombre Él se tiene que cuidar solo No importa qué tan paranoica Te pongas Qué tanto estés detrás de él Si él te quiere montar cachos Si quiere coquetear con otra gente Si quiere hacer lo que sea No importa qué tanto sufras tú Él lo va a hacer igual Entonces lo que tienes que hacer Es estar con una persona Que tú sepas Y confíes En que te respeta Y que no importa Que sea amable con otras mujeres Porque solo está siendo amable Pero quiero saber sus opiniones A ver Buenos días Mis besties de internet Ahorita acabo de salir de Pilates Y me senté acá A trabajar un poco en mi teléfono Mientras que viene Ana Porque ayer se quedó con mi carro Yo ayer les hice Una reflexión mamalona Y me desaparecí Pero es que no saben Ayer hubo apagón nacional Coño Que no sé Qué está pasando de nuevo Ojalá No se repita Pero se fue la luz Por muchas horas Entonces estuve trabajando En todo lo que podía Que no necesitara señal Porque se va la luz Y se va la señal Y la verdad es que Sí avance bastante trabajo Hice unos guiones Para enviarle unas marcas De un contenido que vamos a hacer Cositas por el estilo Y todo excelente Hoy siento que va a ser Un día muy bonito También de trabajo Chévere Estoy como que con la buena mentalidad O sea me desperté Hice mis ejercicios de respiración Hice mi Pilates Que también es bastante respiración Y todo va a ser hermoso Todo va a estar bien Te lo prometo Hicimos una parada rápida Para comprar azaí Miren qué rico Yo lo pido de blend de frutos rojos Con cambur Fresas Chía Y granola Sin sirope Y aquí está el gigante De José Hanna Miren la diferencia Se ven tiernas juntos Yummy Él les pide con blueberries Chispa de chocolate Chispa de chocolate Cambur Fresa Leche condensada Lo pediste ahora con leche condensada Y no con chocolate La granola ahora acá Es con panela Y tienen otra que es con stevia Que de hecho la compré Para hacerme mi smoothie bowl En la casa Ojalá esté buena Estaba teniendo pensamientos Y estaba planeando Ya en mi cabeza Como que Ok mañana voy a agarrar la cámara Y voy a bloguear Quiero hablar de este tema Y luego dije Reina Puedes bloguearlo ahorita Entonces fui a buscar mi cámara A mi cartera Y no estaba No saben Me quedé en pausa así Analizando todo lo que había hecho en el día Y dónde podría haberla dejado Y me estaba dando un infarto Ya iba a comenzar a llamar a todo el mundo Los locales Aunque estoy encerrado Marica Mi cámara está ahí Me volteé y estaba cargando La dejé cargando todo el día ¿Qué es lo que yo quería comunicar? ¿Qué era lo que quería comunicar? Ah Estaba viendo los comentarios De los últimos videos que he subido Respecto a la mudanza Este vlog será unos cuantos vlogs más adelante Pero igual Siento que igual sirve contestar Porque he visto bastantes DMs y comentarios Como que Ay ¿Qué tal vivir sola? Ha sido difícil No sé Maricas Todavía no me pueden preguntar eso Porque yo ahorita estoy viviendo la vida En modo fácil Se podrán imaginar Que mi mamá No está trabajando Actualmente en la universidad Como les mostré en unos videos anteriores Si no han visto el video De mi mamá y yo en la SPOL Que era donde trabajaba antes Está buenísimo Vayan a verlo Les dejo el link en la bibliografía Estoy poniendo crema en los pies Como no tiene un trabajo así ahorita Está haciendo todas las labores del hogar Porque si hay algo que hace mamá Es inquieta A esa señora le gusta mantenerse ocupada Le gusta hacer algo Y siento que por eso yo soy como soy La diferencia es que yo me estoy dando cuenta ahorita A mis 24 años Estoy tratando de tener momentos de ocio Y momentos en los que está bien no hacer nada Y cosas por el estilo En cambio que mi mamá A su edad Todavía no se da cuenta De que está bien no hacer nada Y yo quiero hacérselo entender Porque yo quiero que ella disfrute De estar tranquila Y yo sé que ella va a decir No, yo sí estoy tranquila Yo a veces me siento a ver series O me pongo en el jardín Bueno, ese sí es un momento de ocio Estar en el jardín Porque ahí no hace nada más Está tranquila Le encantan sus plantas Y me encanta eso para ella Pero es como yo Ella a veces está viendo una serie Y está haciendo otras cosas Ella antes veía las series Y estaba corrigiendo exámenes Y yo la entiendo Yo soy igual En fin, ¿a dónde iba yo con todo esto? Que bueno, como le gusta mantenerse ocupada Esa señora no tiene un trabajo que cumplir Pero está cumpliendo todos los trabajos de la casa O sea, yo no se lo estoy pidiendo Pero obviamente le agradezco O sea, de la nada Está limpiando Está recogiendo esta cosa ya Ama prepararnos almuerzo Yo amo comer su almuerzo Y yo sé Me va a doler tanto Cuando ella y Sergio y Daniel Oficialmente se muden Coño Porque es que estoy tan acostumbrada Toda mi vida he vivido con mi familia Estoy tan acostumbrada como Al ruido de fondo O sea, mi mamá y Sergio Pasan bastante en la sala de abajo Entonces siempre tienen el televisor prendido Están viendo la novela coreana O están viendo Pasión de Gavilanes últimamente Bueno, mi mamá O mi mamá está en la cocina Cocinando algo Como que siempre hay un ruidito Y cuando se vayan Yo soy una persona bastante silenciosa O sea, yo no soy la típica de estar escuchando música A cada rato Y a mí me gusta el silencio Pero sí siento que el inicio va a ser como Wow, estoy sola Y también lo voy a sentir En las cosas del día a día Que por ejemplo Algo que no hago muy seguido, digamos Es que cuando los platos están secos Guardarlos Porque usualmente cuando ya vuelvo a ir a la cocina Ya alguien los guardó Entonces cuando iba sola Va a ser como No va a ser difícil Obviamente no estoy diciendo que eso va a ser difícil Pero estoy diciendo como que Hay muchas cosas que tú no te das cuenta Que tus padres hacen por ti Entonces a donde yo voy con todo esto Es que si todavía vives con tus papás Yo sé que hay muchas situaciones Porque yo he visto sus DMs y todo Que es difícil vivir con sus padres Yo lo entiendo Hay niveles de dificultad Hay ciertos niveles que yo digo Marica, sal de ahí Basta, porque Ajá Pero hay otros niveles de dificultad Que es lo más común Lo más diario Y ahí yo te digo Disfruta tus papás Primero porque el tiempo que tenemos en este mundo Es limitado Este vlog es puro análisis Por si acaso El título tiene que ser algo de Terapia con Catherine Brett Bueno Que el tiempo en este mundo es bastante limitado Y aparte Que eventualmente vas a vivir solo Bueno, quién sabe Capaz no Capaz vive siempre con tus papás Que no tiene nada de malo Pero valer a todos Mientras puedas Eso aplica a padres A tíos A abuelos A tu pareja A tus amigos Todo Todos estamos pasando por vainas Que uno no sabe Entonces el hecho de que tengas a alguien a tu lado Que haga cosas por ti Que te demuestre apoyo Que te demuestre cariño Que esté ahí para ti Es un esfuerzo gigante Que quizás a veces uno da por sentado Entonces yo quiero que tú Espectador Te detengas un momento Y digas Wow, todas las personas a mi alrededor Que me aman Porque esa es otra A veces cuando uno batalla Con pensamientos depresivos O cosas por el estilo Me estoy yendo dark Por un momento Pero a veces uno Se va muy extremista Y comienza a decir como que Nadie me quiere Todo el mundo me odia Pero a veces Esos son pensamientos irracionales Entonces yo te invito Te invito en este momento Aquí lo analices Y agradezcas Y si te da cringe Como a mí Escribirle a la gente Como que oye te amo No sé qué y tal Porque te cuesta expresar tus sentimientos Al menos agradecerle al universo Agradece adentro de ti Agradece en voz alta En tu cuarto O en tu diario Como que agradezco por tal persona Por tal persona Por tal persona que esté en mi vida O por último Si sí quieres expresarlo Porque al fin y al cabo La vida es bastante corta Escríbeles A veces hay que ser cringe en la vida Diles Mira Yo de verdad agradezco O no agradezco Te agradezco Te agradezco por existir y te amo Sí Mándase un mensaje Es más Olviden todo lo que acabas de decir De que me da cringe y tal Mánden ese mensaje ¿Saben qué? Yo lo voy a hacer Voy a agarrar mi propio consejo Y voy a escribir en el grupo Con mis amigas Esto va a ser lo más random del planeta Por si acaso La última conversación fue X Amigas Coño esto parece como que Estoy a punto de hacer algo malo Y esto es un mensaje de despedida Amigas quería agradecerles Por todo este tiempo No mentira Amigas quería agradecerles Por existir Las amo mucho Porque de repente me dieron ganas de llorar Marica Estás bien promestrual Tan sencillo como eso Estás comunicando tus sentimientos Y no sabes Que pueda estar pasando a tu amigo Que le llegue ese mensaje Y también va a ser como Wow Ahora yo me siento valorado Yo ¿Y qué? ¿Con quién andas hablando? Que estás viendo el teléfono así Y yo Amigas quería agradecerles Enviar Siento que todas me van a responder como ¿Estás bien? Estoy muy bien de hecho Y por eso estoy comunicando Mis sentimientos Porque sé lo que es estar mal Y sé que ellas estarían para mí ¿Saben qué? Yo con eso voy a cerrar este vlog Para pensar Para reflexionar Si les gustó este vlog terapéutico Recuerden darle like Comentar suscribirse todo Y nos vemos en un próximo video Bye Chau